Guégueme en todos lados, guégueme en todos lados, holy shit man Si, si, si sus padres ricos, pasan de ella, y su novio pijo, no le enseño, ella llama azul, ya lo sé Y me da igual si te pica, jódete, holy shit man Si sus padres ricos, pasan de ella, garro el culo y su hija, así lo enseño Es una bitch, no es por malo, es así, pregúntale a tu mujer, yo no la parí Mario Gores, no es un for real, yo soy for real, estoy crazy Es real, cuatro babies, yo soy for real, de verdad, estoy crazy Si sus padres ricos, pasan de ella, y su novio pijo, no le enseño Ella llama azul, ya lo sé, y me da igual si te pica, jódete Si sus padres ricos, pasan de ella, garro el culo y su hija, así lo enseño Es una bitch, no es por malo, es así, pregúntale a tu mujer, y se gasta todo el money en ira Si sus padres ricos, pasan de ella, y su novio pijo, no le enseño Ella llama azul, ya lo sé, y me da igual si te pica, jódete Si sus padres ricos, pasan de ella, garro el culo y su hija, así lo enseño Es una bitch, no es por malo, es así, pregúntale a tu mujer, yo no la parí Gracias 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 Gracias